Música En este video vamos a crear la distribución de lo que sería la fábrica de galletas Entonces vamos a empezar creando las locaciones Vamos a crear mercados Vamos a crear tres mercados Vamos a crear otro por acá Otro por acá abajo Y vamos a crear una bodega La bodega puede estar por acá abajo Y además vamos a crear un carguero y una empaquetadora Aquí vamos a poner nuestro carguero Y aquí nuestra empaquetadora Vamos a asignarle nombres Esta va a ser nuestra empaquetadora Esta va a ser nuestro carguero Esta va a ser nuestra bodega Esta va a ser nuestro mercado 3 Este nuestro mercado 2 Y este nuestro mercado 1 Lo que vamos a hacer a continuación es darle el tamaño Vamos a modificar la dimensión de cada uno Para que sea mucho más manejable Vamos a doble clic Damos en dimensiones Y vamos a poner una dimensión de 10 A todos los elementos A todas nuestras locaciones Dimensión de 10 Dimensión de 10 Ahora que ya todas nuestras locaciones tienen dimensiones iguales Vamos a distribuirlas un poco mejor Vamos a poner por acá nuestra bodega Por acá nuestro mercado 2 Aquí nuestra empaquetadora Aquí nuestro mercado 1 Aquí nuestro mercado 2 Aquí nuestro carguero Dejémoslo acá Ahora para estar más ubicados con los nombres Vamos a deseleccionar la casilla del check de new Ubicándonos en una locación Luego vamos a darle clic en text Y luego le damos clean el layout Para que aparezca el título Cambiamos de locación Indicamos que no esté el check Y seleccionamos el text Vamos a hacerlo así Para cada una de nuestras locaciones Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a comunicarlo por medio de carreteras Vamos a hacerlo con nuestros carriers Vamos a darle clic aquí Vamos a verificar Que como acabamos de seleccionar el check de new Necesitamos hacer nuevas locaciones Vamos a volverlo a seleccionar Ahora si podemos Vamos a hacer esto más angosto Vamos a seleccionar el carrier Y vamos a crear carreteras Entre todas las locaciones necesarias Para poder tener comunicación Creamos una Vamos a crear otra De aquí a acá Vamos a crear otra De acá abajo Vamos a crear otra De acá hasta acá Vamos a crear una del mercado a la bodega Y por último Vamos a crear una del mercado 3 A la bodega Una vez tengamos comunicado Todas nuestras carreteras Vamos a darle un poquito más de apariencia Que sea una carretera Vamos a seleccionar una a una Le damos doble clic Vamos a donde dice estilo Vamos a dar que sea estilo sólido Y le damos en ok Lo mismo para todos los demás Ahora que todo es un estilo sólido Lo que vamos a hacer a continuación Es crear nuestras entidades Solo necesitamos dos entidades Una que van a ser los paquetes Que lleguen de la empaqueta Ahora del carguero Y las demás van a ser las cajas Que van a ser repartidas Desde el carguero Hacia los mercados Vamos a ubicarnos acá en entidades Y vamos a crear una Con este icono de caja Que se va a llamar paquetes Y vamos a crear otra Con este múltiples cajas Que se van a llamar cajas Ahora vamos a crear Nuestras rutas Vamos a crear rutas Para poder establecer la conexión Y los caminos que van a tener Cada una de nuestras diferentes direcciones Vamos a crear una ruta Que vaya del carguero al mercado 1 Otra del carguero al mercado 2 Otra del carguero al mercado 3 Otra del mercado 1 a la bodega Del mercado 2 a la bodega Y del mercado 3 a la bodega Para crear nuestras rutas Debemos crear nuestros nodos Lo primero que vamos a hacer Es ir a crear nodos Lo dirigimos aquí Y vamos a seleccionar nuestros nodos Luego de estar ubicados en nodos Vamos a darle click Vamos a crear la primera ruta Que es del carguero al mercado 1 Vamos a darle click Para seleccionar que esto Va a ser un nodo Y vamos a crear otro nodo En el mercado 1 Como podemos ver Ya nos creó nuestros dos nodos Nos dirigimos a la parte de interfaces Podemos seleccionar Que locación Va a pertenecer a nuestros nodos Entonces nuestro nodo 1 Va a ser que locación Si nosotros queremos Que nuestro nodo 1 Sea el carguero Entonces lo seleccionamos acá Luego le damos doble click abajo Y nuestro nodo 2 Va a ser el mercado 1 Ahora Nos ubicamos en la parte de Paths En el path Vamos a establecer De donde a donde va a ser nuestra ruta Entonces vamos a decirle click En cada uno de los nodos Vamos a darle click en el nodo 1 Y vamos a darle click en el nodo 2 Ahí ya quede ubicado nuestro path Que va del nodo 1 Al nodo 2 Y vamos a decirle Que tiene una distancia De 800 Y vamos a nombrar nuestra ruta Se va a llamar del carguero Al mercado 1 Asimismo vamos a crear La segunda ruta Vamos a ponerle Que va del carguero Al mercado 2 Entonces nos dirigimos Otra vez a la parte de nodos Damos click acá Vamos a decirle Que es del carguero Creamos nuestro nodo acá Al mercado 2 Este es el segundo nodo Vamos a la parte de interfaces Establecemos Cuales van a ser nuestros nodos Decimos que el nodo 1 Va a ser nuestro carguero Y que el nodo 2 Va a ser nuestro mercado 2 Ahora vamos a la parte de paths Para decirle Nos paramos aquí Donde dice from Vamos a decirle Que es desde nuestro nodo 1 Que es el carguero Hasta el nodo 2 Damos un click Y ahí queda nuestro path Vamos a decir Que están a una distancia De 600 Vamos a crear otra ruta Que va desde el carguero Hacia el mercado 3 Vamos a ponerle La parte de nodos Damos click aquí Y vamos a decir Que nuestro primer nodo Es aquí el carguero Y que nuestro segundo nodo Es aquí el mercado Vamos para las interfaces Decimos que nuestro nodo 1 Va a ser el carguero otra vez Y que nuestro nodo 2 Va a ser nuestro mercado 3 Ahora vamos a crear otra ruta Que es la que nos va a conducir Del mercado 1 Hasta la Odeca Entonces vamos a nombrar La mercado 1 A Odeca Nos vamos a la parte de nodos Vamos click acá Decimos que aquí va a haber un nodo Aquí va a haber otro nodo Y aquí va a haber otro nodo Vamos a interfaces Decimos que nuestro nodo 1 Va a ser nuestro mercado 1 Y vamos a decir Que nuestro nodo 3 Va a ser la bodega Nos vamos a crear la parte de paths Y vamos a decir Que desde nuestro nodo 1 Nuestro nodo 2 Va a haber un path Vamos a crear otro Que va a ser desde nuestro nodo 2 Hasta nuestro nodo 3 Y vamos a decir Que aquí una distancia De 800 Y aquí una distancia De 1000 Vamos a crear Otra ruta más Que se va a llamar Desde el mercado 1 Y el mercado 2 A la Odeca Vamos a crear nuestra parte De los nodos Decimos que un nodo Va a ser el mercado 2 Y nuestro otro nodo Va a ser el mercado Va a ser la bodega Vamos para la parte de interfaces Decimos que nuestro nodo 1 Va a ser nuestro mercado 2 Y nuestro nodo 2 Va a ser la bodega Ahora nos vamos para la parte de paths El path va desde Nuestro mercado 2 Hasta la bodega Y vamos a decir Que tiene una distancia De 700 Desde el carguero Al mercado 3 Va desde acá Hasta acá Y vamos a decir Que tiene una distancia De 500 Vamos a crear otra ruta Que va a ser Desde el mercado 3 Hasta la bodega Vamos a ver La parte de nuestros nodos Vamos a decir Que el nodo 1 Va a ser el mercado 3 Y nuestro nodo 2 Va a ser la bodega Ahora nos dirigimos A interfaces Para seleccionar Que nuestro nodo 1 Va a ser el mercado 3 Y que nuestro nodo 2 Va a ser la bodega Nos vamos a la parte de paths Decimos que va desde El nodo 1 Hasta la bodega Y que hay una distancia De 800 Ahora vamos a crear Otra ruta Que es la última Que es desde la bodega Hasta la empaquetadora Vamos a ponerle Bodega Empaquetadora Vamos a decirle En la parte de nodos Vamos a decirle Que aquí hay un nodo Que aquí hay otro nodo Que aquí hay otro nodo Y que aquí hay otro nodo más Vamos a irnos a interfaces Vamos a decirle Que nuestro nodo 1 Va a ser la bodega Y nuestro nodo 4 Va a ser la empaquetadora Ahora nos vamos a la parte de paths Y vamos a decir Que va desde nuestro nodo 1 A nuestro nodo 2 Luego va desde nuestro nodo 2 Hasta nuestro nodo 3 Luego va desde nuestro nodo 3 Hasta nuestro nodo 4 Que es la empaquetadora Vamos a decir que la distancia De aquí y aquí Del nodo 1 Al nodo 2 Es de 300 Vamos a decirle Que no es del nodo 3 Al nodo 2 Del nodo 2 Al nodo 3 Hay 200 Y que es de nuestro nodo 3 Al nodo 4 Hay 400 Listo Listo Ya tenemos Todas nuestras rutas creadas Ahora ya nos podemos dirigir A la parte de los recursos Vamos a nuestra En build En resources Vamos a crear 3 camiones Vamos a decir Que este va a ser El camión 1 Vamos a decirle En spec Seleccionamos la ruta Que va a tener Que va a ser Del carguero Al mercado 1 Vamos a decirle Que el home O sea el nodo inicial Va a ser el nodo 1 O sea el carguero En este caso Y que cuando termine El recorrido De su ruta Que es esta El se regrese a la casa Entonces seleccionamos El check Que diga Return home Y le damos Ok Vamos a crear Otro recurso A este camión Vamos a ponerle Una vez Vamos en edit Dimensión de 10 También Todo va a tener Dimensiones de 10 Le damos ok Ahora vamos a crear Otro camión Se va a llamar Truck 2 Vamos a specs Le decimos que va a ser El carguero Al mercado 2 El home de él Va a ser el carguero O sea que va a estar aquí Y que retorne A su home Cuando termine la ruta Le damos ok Editamos su dimensión A 10 Creamos otro recurso Más para que sea Otro camión Vamos a ponerle Track 3 Vamos a expect Para asignarle la ruta Que va a ser Del carguero Al mercado 3 El home Mercado 1 Y que retorne a su home Vamos a darle en edit Y que tenga Dimensión de 10 Ahora vamos a crear Otros tres recursos Que van a ser Camiones Que van a llevar Los productos defectuosos A la bodega Entonces vamos a seleccionar Vamos a ponerle Car 1 Que va desde El mercado 1 A la bodega Que inicia en el nodo 1 Y que retorne a su home Cuando termine la ruta Vamos a crear otro Vamos a llamar Car 2 Vamos a asignarle la ruta Que va a ser del mercado 2 A la bodega Y vamos a crear Otro Que se llama Car 3 Que va desde El mercado 3 A la bodega Y que retorne a su home Vamos a modificar La dimensión De cada uno De ellos también Para que todos Tengan dimensión de 10 Y por último Vamos a crear otro recurso Que va a ser Un trabajador Que va a ir a revisar La maquina Defectuosa Cuando acumule la cantidad De productos defectuosos Aquí Entonces vamos a crear Otro recurso Que va a ser Una persona Vamos a dejarlo así Como worker Y vamos a decir Que es el que va a ir De la bodega A la empaquetadora Que retorne a su home Y damos ok Recordemos estar guardando Nuestra simulación Vamos a darle guardar Vamos a ponerle Distribución Ahora lo que vamos a hacer Es a crear Unas variables globales Que vamos a manejar En los procesos Vamos a ver Variables Vamos a crear Una variable Que se llame Defectos Que sea de tipo entera Que inicie en cero Vamos a seleccionar Aquí en icon Y nos vamos a ubicar Vamos a darle clic Donde queremos ver El contador De esa variable Yo quiero acumular Los defectos Aquí en nuestra bodega Entonces vamos a ponerlo aquí Vamos a crear Otra variable Que va a ser La que va a acumular La cantidad de entregas Al mercado 1 Otra que va a crear La cantidad Otra que va a ubicar Va a contarnos La cantidad de entregas Al mercado 2 Otra que nos va a contar La cantidad de entregas Al mercado 3 Otra que nos va a contar Las galletas Las cajas de galletas Que van a entregar Al mercado 1 Las cajas de galletas Que entregan Al mercado 2 Y las cajas de galletas Que entregan Al mercado 3 Vamos a visualizar El contador Enseguida De cada uno De los mercados Entonces Me ubico En la variable De mercado 1 Todas van a ser De tipo entero Y que empiece en cero Vamos a ubicarnos En la primera variable Le damos clic En icon Y vamos a decir Que la vamos a ubicar Acá a un lado De mercado 1 Esta de mercado 2 Vamos a ubicarla Al lado del mercado 2 Esta de mercado 3 Enseguida De mercado 3 La cantidad de galletas Del mercado 1 Vamos a ubicarla Acá a un lado Del mercado 1 También La cantidad de galletas Del mercado 2 Vamos a ubicarla Enseguida Del mercado 2 La cantidad de galletas Del mercado 3 Vamos a ubicarla Enseguida Del mercado 3 Ahora nos vamos a dirigir a la parte de las locaciones Vamos a crear textos nuevos para indicar a que pertenece cada contador Aquí por ejemplo vamos a crearlo para el contador 1 Vamos a las partes de las variables, vamos a decir que este es el de mercado 1 Este título se va a llamar, este contador se va a llamar entregas 1 Y lo vamos a ubicar al lado de este contador, para el de mercado 2 que se va a llamar entregas 2 Lo ubicamos al lado de él, vamos a crear otro que se llame entregas 3 Y lo ubicamos enseguida en mercado 3 Vamos a crear otro para la cantidad de cajas del mercado 1 Entonces vamos a poner cajas 1 Vamos a crear otro para la cantidad de cajas del mercado 2 Para el cual vamos a poner cajas 2 Vamos a crear otro más para la cantidad de cajas del mercado 3 Vamos a poner cajas 3 Y por último vamos a ponerle 1 a defecto Vamos a ponerle acá un gamole defectuoso Ya tenemos toda nuestra parte gráfica de nuestra simulación Vamos a guardarla Ahora vamos a configurar los arribos de nuestra simulación Los arribos son de donde salen las entidades por primera vez de las locaciones ¿En qué locación sale la entidad por primera vez? Entonces nuestra entidad paquetes sale por primera vez de la locación carguero De casa de los paquetes Y nuestra entidad cajas sale por primera vez de la empaquetadora Debemos verificar que todos nuestros valores queden ingresados Por si no se ingresan automáticamente Debemos ingresarlos manualmente Ahora podemos irnos a la parte de los procesos Ahora aquí en la parte de los procesos Vamos a manejar toda la lógica de nuestra distribución Entonces vamos a empezar desde la empaquetadora Que va a llevar nuestros pedidos al carguero Para que puedan repartirlos entre los supermercados Vamos a iniciar Entonces nuestra entidad cajas Que están ubicadas en la empaquetadora Van a esperar dos minutos Como salida vamos a tener paquetes Que van a tener destino el carguero Los cuales se van a mover por dos minutos Ahora ya que tenemos nuestros paquetes Que están ubicados en el carguero Vamos aquí a acumular 60 paquetes Para que pueda repartir al mercado 1 30 Al mercado 2 20 Y al mercado 3 10 Entonces aquí vamos a hacer un acumulativo de 60 Combine 60 Y que espere dos minutos Como salida tendrán los mismos paquetes Que tendrán destino Tendrán tres destinos distintos Entonces Para el mercado 1 Vamos a cambiar la regla Ya no va a ser first Sino que va a ser por turnos Y que va a ser cantidad 1 Y la lógica Vamos a abrir aquí La ventana para escribirla más cómoda Vamos a abrir Las opciones del martillo Para construir nuestra expresión Vamos a hacer un move with Vamos a decirle que el recurso va a ser el camión 1 Y que luego quede libre Entonces le decimos dem free Vamos a pegar la expresión Vamos a abrir el martillito Vamos a buscar incremento Le decimos Que variable vamos a querer que incremente Vamos a querer que incremente El mercado 1 Esa es la cantidad de pedidos que llega Y le decimos que aumente 1 Pegamos Vamos a crear otra vez un incremento Pero esta vez ya para La cantidad de galletas Que se le repartieron al mercado 1 Van a hacer train Y pegamos Entonces ahora luego Cuando haga esta instrucción Va a moverse el cambio en 1 Pues con su ruta asignada Va a incrementar en 1 La variable De mercado 1 La cantidad de entregas Y va a aumentar en 30 La cantidad de galletas Que llegan al mercado 1 Vamos a hacer Vamos a copiar Estas mismas instrucciones Para pegarlas en las demás Que deben de ir acá Entonces aquí la salida Va a ser también paquetes Que tiene como destino El mercado 2 Aquí la regla Tiene que tener El turn En 1 Para que se active en 1 Debemos seleccionar el check De que se inicie un nuevo bloque Le damos ok Y aquí dentro Damos dole click Y pegamos esto mismo Pero ya no va a ser para el camión 1 Sino que va a ser para el camión 2 Para el mercado 2 Y para la cantidad de galletas Del mercado 2 Que quiero que en este caso sea 20 Listo Vamos a crear Para nuestro mercado 3 Que serían los paquetes Aquí vamos para el mercado 3 Le damos start new block Le damos ok Pegamos las sentencias Que ya no va a ser del camión 1 Sino del camión 3 Al mercado 3 Que va a incrementar la cantidad de entregas Del mercado 3 La cantidad de galletas Del mercado 3 Que va a ser de 10 Cerramos Y también debemos decirle En estos nuevos turnos Que va a ser una nueva entidad Al primero no es necesario Porque él maneja la entidad principal Al decirle nueva entidad Va a crear como una copia De la entidad principal Ahora si podemos continuar Luego vamos a empezar Para el mercado 1 Los paquetes Que estén ubicados En el mercado 1 Van a esperar Dos minutos Ahora lo que queremos hacer Es que cuando estén En los mercados Los productos Que haya una probabilidad Del 80% De que los productos Salgan exitosos Que salgan buenos Pero que haya un 20% De probabilidades De que no salgan buenos Por lo cual se deben De llevar A los productos defectuosos A la bodega Entonces Vamos A decirle acá Que los paquetes Que tienen como destino La bodega Le cambiamos la regla Que va a ser Aquí abajo Probability Y va a ser De la cantidad 1 Primero vamos a hacer La probabilidad De que salgan Productos defectuosos Entonces va a tener Una probabilidad Del 0.2 O sea del 20% De que realicen Los siguientes movimientos De que hagan Mood with Car 1 Then free Y aquí mismo En las mismas rutas Vamos a decir Que el salida De paquetes Que tiene como destino Bodega Va a tener La probabilidad Del 0.8 Aquí ya no debemos De darle Start new block Porque queremos Que maneje La misma probabilidad Del bloque De encima Entonces le damos Ok Y aquí simplemente Que salgan En el caso De que salgan Exitos los productos El va a esperar Dos minutos Ahora vamos a hacer Lo mismo Para los otros mercados Entonces vamos a decir Que los paquetes Que están ubicados En el mercado Dos Van a esperar Dos minutos Y va a tener Dos registros Aquí Que cuando los paquetes Que vayan Para la bodega Aquí vamos a cambiar La probabilidad Ya no va a ser Del 20% Sino que va a ser Del 15% En el caso Tal de que salgan Defectuosos Vamos a decirle Que se mueva Con Car2 Que es el que Nos maneja La ruta Del carro 2 Y le decimos Que den free Luego nuestra Otra posibilidad Sería que Cuando los paquetes Que van De Tienen como destino La bodega Tengan un 0.85% De probabilidades De que salgan Exitoso Y en caso De que salgan Exitoso Simplemente Se va a quedar Esperando Dos minutos Ahora para Nuestro Mercado 3 Vamos a decirle Que los paquetes Están ubicados En el mercado 3 Esperen Dos minutos Y decimos Que los paquetes Que tienen como destino La bodega Van a tener Una probabilidad Del 0.10 O sea Del 10% De que se dirijan A la bodega Porque son Productos Defectuosos Y decimos Move With Car3 Then free Y aquí agregamos Otra De que con los paquetes Que están Como destino A la bodega Tengan la probabilidad Del 0 Vamos a meterlo Acá Pongamos la probabilidad Del 0.90 Pongamos aquí El 0.9 Y el 0.1 De que se queden De que hayan salido Perfectos De que hayan salido Bien los productos Y que simplemente Se queden Esperando Dos minutos Ahora que ya tenemos Configurada Esos tres Mercados Vamos a configurar De cuando estén En las bodegas Vamos a decir Que cuando los paquetes Se encuentren En la bodega Vamos a decir Que La variable De efectos Incremente En 1 Y vamos a hacer Un condicional Que diga Este condicional Que vamos a hacer Es para detener Toda la operación Entonces vamos a decir Que nuestro sistema Va a hacer Tres mil entregas Al día Entonces vamos a decir Que si la variable Mercado 1 Más La variable De entregas Del mercado 2 Más La variable De entregas Del mercado 3 Es igual A 3000 Entonces Decimos Stop Que se detenga Todo Pero si no Vamos a decirle Que acumule 50 Para que acumule Los 50 De efectos Y Seguidamente Se dirija A hacer La reparación O la revisión A la empaquetadora Este trabajador Entonces aquí Vamos a decirle Que cuando los paquetes Tenga como destinos A la empaquetadora Vamos a ponerle Aquí Turn Vamos a decirle Aquí un condicional Que dice Que si los defectos Son iguales A 50 Entonces Vamos a reiniciar El contador Que efectos Es igual a 0 Vamos a mover El trabajador Vamos a decir Move with Worker Then free Y decimos Que si no Espere Por 2 minutos Listo Aquí guardamos Nuestra simulación Aquí debemos De recordar Que la capacidad De las locaciones Es limitada Si no la ponemos En infinito Entonces vamos a poner Las todas en infinito Para evitar Posibles problemas A la ejecución De nuestra simulación Por último Como queremos Que el carguero Acomune 60 pedidos Para distribuir Y le vamos a poner Y le vamos a poner Una variable A él mismo Le quitamos Entonces nos paramos En la locación De carguero Deseleccionamos El new Y le damos Clic en el contador Y lo ponemos Cerca del carguero Para poder visualizar Que se acumulen En nuestras 60 cajas Ahora por último Debemos agregar La rutina de escape Que va a ser Que cuando los paquetes Estén ubicados En la paquetadora Aquí puede esperar Dos minutos Como salida Tendrían los mismos paquetes Y el destino Sería La salida O sea Exit Ahora si podemos Proceder a ejecutar Nuestra simulación Podemos ver Que todo Ejecuta perfectamente Que acumula 60 Aquí nos reparte Día 20 Aquí a 10 Aquí a 30 Hace Las mismas Cuantidades de entregas A cada uno De ellos Cuando uno defectuoso Se dirige a llevarlos Y se devuelve el home Miren que vienen Con la cajita Y se devuelven sin ella Hasta aquí Aquí acumule 50 defectuosos Debe dirigirse A la paquetadora Y reiniciarse Este contador Como podemos ver El llevó El paquete Y se devolvió Y se reinició El contador Eso es todo Muchas gracias Y se devolvió Y se devolvió Gracias.